Los líderes del cártel de los caballeros templarios lograron acumular una fortuna de más de 430 millones de pesos en propiedades, revelaron las autoridades. Tan solo al actual líder de la organización delictiva, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en el municipio de Arteaga, personal ministerial aseguró 37 propiedades a nombre de La Tuta y de sus prestanombres, con valor comercial estimado en 195 millones de pesos. Entre estas propiedades destaca un rancho llamado El Encino, con una extensión de 300 hectáreas, donde se localizaron 120 cabezas de ganado suizo, 110 gallos de pelea y 4 casas. También fue asegurada una estación de gasolina ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Arteaga, de la cual había sido despojado su legítimo dueño por Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Un total de 70 propiedades han sido incautadas a jefes templarios, con un valor comercial total de 430 millones de pesos. Los decomisos fueron realizados en las últimas semanas en operativos en Morelia, Arteaga y Tumbiscatío. La Tuta 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 Gracias por ver el video. En la ciudad de Apatzingán fueron asegurados inmuebles con valor estimado en 90 millones de pesos, uno de ellos propiedad de Nazario Moreno González, fundador del cártel, con extensión superior a los 5.000 metros cuadrados. En este inmueble se construyeron tres locales comerciales, un departamento con acabados de lujo y dos naves industriales, donde se localizó una importante cantidad de piezas automotrices, cuya procedencia no fue acreditada. En esta misma acción, al interior del departamento fue localizado material audiovisual, que presumiblemente era utilizado por Nazario Moreno, alias El Chayo, para adoctrinar a los integrantes del grupo delictivo. La Procuraduría Estatal tiene conocimiento de que este sitio era punto de reunión del grupo delictivo y lo consideraban como un tribunal de la organización criminal, ya que ahí citaban a las personas con las que tenían diferencia para proceder a juzgarlas. En Morelia fueron decomisadas dos propiedades lujosas de José Julio Mendoza Román, alias El Parotas o El Niño, quien recientemente fue abatido en un enfrentamiento en el municipio de Tumbiscatío. Igualmente, se realizó el aseguramiento del rancho Medina, con extensión de 200 hectáreas, en el que se encontraron un tractor, una casa y 11 gallos de pelea, así como la mina de fierro El Pinito, ubicada en un rancho con extensión de 50 hectáreas. Esta propiedad era de Liceo Jacobo, jefe de plaza del grupo delincuencial. El resto de las propiedades son casas habitación, en su mayoría con finos acabados, ya las que se les daban diferentes usos en las actividades delictivas de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, todas localizadas en zonas urbanas, principalmente en la colonia centro del municipio de Arteaga. Por otra parte, ha destacado el aseguramiento de una finca en construcción, así como un complejo residencial y de espectáculos, este último con superficie de 2.500 metros cuadrados, propiedad de Francisco Galeana Núñez, identificado como El Pantera. Además del centro de espectáculos, en el interior del inmueble se localizó un restaurante bar, un autolavado, un casino y una casa con alberca. Todas las propiedades ya forman parte de las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades en contra de este grupo del crimen organizado. Gracias por ver el video.